El Cipote Gato ha visitado hoy a los alumnos de la Escuela Infantil de Tarazona, que ha celebrado su fiesta de fin de curso. Los alumnos se han vestido de blanco y azul para recibirlo y han sustituido los tradicionales tomates por pelotas de plástico. La figura arlequinada impresiona, sobre todo a los más pequeños, y como ocurre siempre, ha habido lloros y caras de sorpresa, aunque entre los mayores ha habido muchos que se han lanzado a tirarle pelotas. Cada año es un padre del centro el que se esconde bajo el traje multicolor y este año, tras un sorteo entre tres candidatos, le tocó a una madre ejercer de protagonista. Hace años que el Cipote Gato visita el centro escolar como una forma de acercar a los más pequeños al popular personaje de las fiestas turiasonenses y este encuentro se ha convertido ya en todo un clásico del final del curso. Pues sí, porque desde el 2009, que el Cipote Gato se consideró fiesta de interés turístico nacional, pues quisimos que desde muy niños tuvieran ese cariño que todos los turiasonenses tenemos por el Cipote Gato y ha sido pues uno de los momentos más ansiados el final de curso y creo que es por esto, porque el Cipote Gato desde muy pequeños les está llamando muchísimo la atención. Para bien y para mal, porque siempre tenemos risas y lloros. Lloros, pero lloros de quiero pero no quiero, que me quiero acercar pero sobre todo tanto no, pero la verdad es que todos los niños tienen al Cipote Gato mucho cariño, yo creo que nacemos con algo dentro, todos estos turiasonenses y se lo estamos viendo hoy, lo vamos a ver, que llorarán, pero esos que lloran al final serán Cipote Gatos dentro de algún año. Esta fiesta marca el final de curso, aunque el servicio continuará ofreciéndose hasta el 31 de julio, el balance de las clases es positivo. Pues este año ha transcurrido con normalidad, la verdad es que la escuela infantil es una escuela donde los niños participan mucho en todas las actividades, se suelen hacer siempre salidas, la educación no ha habido ningún problema en especial y la verdad es que podemos resumir como que ha sido un curso muy bueno este 2014-2015. De las 72 plazas que la escuela había ofertado para el curso 2015-2016, todavía queda alguna libre por lo que los padres interesados pueden informarse en el propio centro. Pues bueno, puedo contar que para el curso que viene las matrículas se cerraron el 24 de este mes, por lo tanto no tenemos aún muy definidos todas las matrículas que han llegado, pero sí que puedo decir que en el curso de 0 a 1 años queda alguna plaza, de 1 a 2 solamente queda una y que del 2 a 3 sí que quedan bastantes plazas, que como otros años hay mucha gente que se entera tarde y que se va a seguir apuntando gente y que se desea que como todos los años se cumplan y se llenen las matrículas y se cubran las 115 plazas que desde este servicio se ofrecen. Esta tarde la fiesta continúa en la escuela infantil ya que el AMPA ha preparado varias actividades a partir de las 6.